magdalena de mil dólares contra magdalena de un dólar ya sea tu cumpleaños una ocasión especial o simplemente un típico martes siempre es un buen momento para una magdalena pero qué pasaría si tu postre favorito estuviera cubierto de oro y tuviera una etiqueta de precio de mil dólares aún así la querrías aquí hay una lista de algunas magdalenas caras y cómo hacerte una alternativa más barata no te olvides de hacer clic en el botón de suscripción y activar el timbre de notificación para unirte a nosotros en el lado genial número 5 el palazzo de cadence de or lo que suena como un perfume francés de lujo es de hecho una magdalena y este postre lujoso cuenta con el chocolate palmira de finca única de la plantación de palmira en venezuela esta plantación hace crecer el tipo de cacao más raro del mundo llamado criollo cuenta con menos del 5 por ciento del chocolate del mundo y es conocido por su exquisito sabor lo bueno de usar un cacao de una sola finca es que tiene los sabores únicos de su ubicación exacta y la temporada en que creció ya que es una tanda única en su clase probablemente por eso esta confección cuesta 750 dólares bueno eso y el hecho de que también contiene caviar de vainilla de oro de tahití doble golpe te preguntas dónde puedes obtener una magdalena tan fabulosa a un precio más razonable ya que no hay mucha gente que tenga el privilegio de hacerse de ese cacao de la plantación de palmira que es muy raro probablemente no encuentres ninguna magdalena hecha con él en tu panadería local sin embargo si te apetece un rico sabor a chocolate sprinkles una conocida tienda de pastelitos ubicada en el sur de california lo tiene todo sprinkles ofrece una magdalena de chocolate oscuro muy lujoso hecha con mucho cacao y algo de vainilla bourbon de madagascar además de eso está cubierta con deliciosas chispas de chocolate de francia pero la mejor parte de esta magdalena es su precio con menos de cuatro dólares por pieza este chocolate oscuro es mucho más económico 4 el oro de lujo esta magdalena que fue hecha por la food network del reino unido no incluye uno sino dos ingredientes de lujo está lleno de mermelada de durazno y champán y luego cubierta con hojas de oro de 24 kilates suena encantador verdad incluso si estuvieras dispuesto a desembolsar 1.227 dólares por esta pequeña comida sorpresa nunca tocará tus labios está protegido por una cuerda de terciopelo y un guardaespaldas personal ahora qué tal una alternativa más barata créelo o no puedes hacer magdalenas de crema de mantequilla de champán tú mismo en tu propia casa agregar champán a tus magdalenas les da un sabor único y brillante y les agrega un toque divertido de glamour oprah.com tiene una excelente receta para las magdalenas de champán que incluyen fresas frescas y champán rosado ah sí me llevaré 30 de esas gracias 3 el vestido de las magdalenas te gustan tanto las magdalenas que cubrirías todo tu cuerpo con ellas bueno tal vez sea un poco excesivo pero la food network del reino unido si son ellos otra vez decidió hacer de este sueño deliciosamente extraño una realidad hicieron un vestido que consiste en unas increíbles 300 magdalenas la diseñadora janice morrison creó el vestido en honor a la semana nacional de la magdalena ella se inspiró en maría antonieta y su diseño que incluye magdalenas de color púrpura rosa y rojo lo demuestra claramente si estás pensando en lucir esta alta costura en tu próximo evento especial asegúrate de tener 1257 dólares de sobra y no te sorprendas si la gente comienza a servirse de tu atuendo si por alguna razón estás buscando una alternativa más económica al vestido de las magdalenas entonces puedes hacer uno tú misma por supuesto simplemente hornea una docena de magdalenas y ponlas en un vestido blanco los colores del glaseado probablemente harán un diseño abstracto muy genial de acuerdo pero en serio probablemente puedas construir la estructura de la escalera del vestido tú misma con cartulina y de adjuntar un montón de pastelitos en cada escalón si realmente te interesan los proyectos de bricolaje número 2 el fénix dorado si quieres probar este delicioso manjar tendrás que reservar un viaje a dubai la magdalena y solamente cuesta mil 7 dólares si solamente pero se sirven una placa de oro de 27 mil dólares entonces prepárate para una factura de 28 de los grandes después de tu comida que hace que esta magdalena cueste más de mil dólares bueno el fénix dorado está envuelto en oro comestible de 24 kilates de ahí su nombre y está hecho con harina importada de italia guau lujoso ahora si necesitas gastar esa cantidad de dinero en tu alquiler no hay problema puedes lograr fácilmente el mismo aspecto con tus propias magdalenas caseras sólo compra lo que se llama polvo de brillo dorado le da al glaseado un brillo dorado que en realidad parece oro real puedes obtener fácilmente hasta una tina entera en línea por menos de 10 dólares ahí tienes todas las magdalenas de oro que necesitarás para siempre número 1 la magdalena de fantasía de mervis diamond si que te guste significa que debes darle un anillo entonces a la joyería de alto nivel mervis diamond importers realmente le deben gustar las magdalenas porque eso es exactamente lo que hicieron para celebrar su centésimo aniversario ellos ostentaron una magdalena con hermosos diamantes eso aumenta el valor de ella hasta aproximadamente 30 mil dólares en lugar de perder el salario de un año entero por una hermosa magdalena hazla tú mismo la mayoría de las tiendas de suministros para hornear e inclusive algunos supermercados tienen polvo de brillantina comestible que puedes esparcir sobre tus propias magdalenas caseras por lo general cuestan de 5 a 7 dólares eso es justo lo que necesito ahora que tu afición por los dulces se siente dolida y que tu mente ha sido sorprendida correctamente después de enterarse de estas golosinas horneadas increíblemente caras probablemente te gustaría saber cómo los panaderos y las tiendas siquiera calculan esos precios en primer lugar cuando deciden cuánto cobrar por una magdalena los panaderos tienen en cuenta más que sólo el glaseado y las granas no sólo tienen en cuenta el precio de los ingredientes colorantes alimentarios y glaseado sino que también deben considerar cosas como las envolturas de las magdalenas y su empaque si las quieres echas a gusto y no compradas en la tienda esto puede aumentar el precio aún más además también debes recordar cuánto puede costar entregar las magdalenas y mantener en funcionamiento la tienda en la que se venden está bien electricidad herramientas para hornear asientos sueldos del personal y alquiler todo en el precio de tu deliciosa magdalena pero para evitar ponerle un precio muy alto a una magdalena por mucho más de lo que vale debes compararla con otras magdalenas como ella si la tuya tiene algo especial por ejemplo adornos de diamantes o de oro puedes darle a tus dulces un precio más alto si te encanta hornear pastelillos y te esfuerzas por crear recetas y exhibiciones lujosas y ostentosas no dejes que el dinero te desanime sólo sé creativo si te gusta el oro pero no puedes comprar ojuelas de oro real compra brillantina dorada comestible internet está lleno de excelentes recetas que pueden ayudarte a convertir tus aburridas magdalenas en dulces y hermosas golosinas que luzcan como de un millón de dólares alguna vez comprarías uno de estos bizcochos de fantasía hazlo saber en los comentarios recuerda darle a este vídeo un me gusta comparte el vídeo con tus amigos y haz clic en suscribirse para permanecer en el lado genial de la vida